No te preocupes Dale, dale un punto fijo, como vos quieras Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ariel Meynet, fanático del automovilismo Me dedico a lo que es la recolección de firmas de autógrafos hace más de 35 años Estamos, bueno, soy santafesino pero radicado hace varios años en Escobar, provincia de Buenos Aires y estamos disfrutando de la última fecha de las TC Pickup, TC Mouras, TC Pista Moura y Fórmula 3 Metro aquí en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata Cuando empecé a ir a las carreras de autos acompañado por un amigo de la familia veía que los chicos pedían autógrafos a sus ídolos y quedaban registrados en una visera de una gorra o simplemente en una hojita, en una libreta con un valor muy especial para cada uno de ellos pero yo cuando veía eso tuve ganas de hacer lo mismo pero que quede graficado de otra manera que al piloto al que me obsequió la firma en ese momento tenga interés de verlo con el correr del tiempo a su campaña deportiva a la par de las firmas que yo les voy pidiendo a cada carrera que voy, obviamente, ¿no? Entonces surgió la idea de plasmar el dibujo, que es lo que me gusta junto con el automovilismo en un todo que es la colección de autógrafos que les voy a pasar a mostrar en un ratito Yo soy agente de seguridad vial de la concesión vial que cubre Panamericana, acceso norte en los móviles de emergencia que vamos a los accidentes de tránsito Es lo más importante la agenda de las competencias automovilísticas cuando tengo un fin de semana libre tratar de ir como en este caso acá en el Mouras con el Gran Premio Coronación de las Categorías Fue a la primera carrera que fui, por suerte, a los boxes y de ahí no abandoné más ni la pasión por el automovilismo ni visitar a los pilotos en la cocina de las carreras que fue en el año 1987 en el Autódromo Callejero de Santa Fe no el que se corrió en las últimas ediciones del TC2000 sino el que se corría alrededor del lago del Parque del Sur de mi ciudad natal y bueno, la primera firma, la primera primera es la de mi ídolo deportivo, Tito Besone 31 de mayo de 1987, sábado, de clasificación del TC2000 en Santa Fe nunca en mi vida pensé que iba a llegar a tener la colección que poseo actualmente porque lo que era TC y TC2000 eran las categorías que yo en principio iba a seguir con esta ficción ¿y qué pasa? Uno empieza y no termina más porque los pilotos que se retiran del automovilismo siguen perteneciendo a la colección acá no hay solamente pilotos en actividad sino pilotos retirados y que ya no están más físicamente entre nosotros, obviamente con las nuevas generaciones, qué sé yo, hasta cuándo seguiré acumulando firma pero de mayo de 1987 a la fecha donde puedo ir a una carrera de auto, ahí estoy lo más lindo de todo es que una personalidad como Guisher Mortelli o el gurío Omar Martínez referentes históricos del Tribunal Carretera del Óvalo y del Chivo me reconozcan con el paso del tiempo cuando los voy a visitar en los boxes y piden ver sus primeros autógrafos que datan obviamente del siglo XX de la década del 80 cuando ellos se iniciaron a nivel nacional en la Fórmula Renault son dos, el automovilismo y el dibujo como hobby ambos, en ese orden obviamente plasmados ya te digo en un combo en la carpeta con el dibujo del auto que viene a ser un obsequio para el piloto que nos ofrece las maravillas de correr los espectáculos en pista, yo se los tributo al no poder correr a través de esta colección acá obviamente que el valor cuantitativo cuando uno dice cuántas firmas tenés, más de 4.000 no tiene nada que ver con lo que es el nivel cualitativo si yo puedo tener 10 autógrafos pero el entorno, la situación de diálogo la amistad que se genera a través de esto realmente es igual de impensado que la cantidad de firmas que tengo actualmente cuando empecé con esto la retroalimentación, el poder compartir un box, un asado poder recibir como en este caso una acreditación por lo que uno hace que simplemente quitarle un minuto del fin de semana al piloto para que me firme o para que se inspire en una dedicatoria y después quedar plasmado de por vida en la colección desde el momento que llegué acá a Almouras gente que obviamente conozco de hace otros años y la nueva generación de los chicos de la fórmula que me ofrecen la firma con mucha curiosidad como diciendo, pero en serio esto para qué es ya lo vas a ver con el correr del tiempo y obviamente que la curiosidad que les despiertan ojean la carpeta, es por eso que siempre traigo más de una para que vean qué es lo que va a quedar después del momento que me firmen es realmente una locura, es difícil de expresarlo porque el rato libre, el rato libre, el cable a tierra es actualizar la colección e ir dibujando autos que me han quedado digamos atrasados me firmaste hoy y no tengo todavía hecho tu dibujo pues mi objetivo es terminarla la hoja completamente próxima competencia que te fui a visitar a saludar te muestro el dibujo que te adeudaba y eso que ahora existe en las redes sociales que uno lo puede compartir, anteriormente pasaban años depende la circunstancia del reencuentro con el piloto y lo más lindo era que decía y me dibujaste el auto, mostramelo bueno, Rafaela, junio del 94, Turismo Carretera una de las tantas firmas obviamente el TC es la categoría que históricamente siempre llevaba el parque de entre 40 y 60 pilotos los famosos repechajes bueno, en ruto una sola vez lo seguí al TC en la vuelta de San Lorenzo del año 90 el resto tuve la suerte de seguirlos en autódromos en Rafaela, en Buenos Aires, acá mismo en el Mouras ¿Uno más? bueno, el expresidente de la Fórmula 3 Metro el querido y recordado Adolfo Rey papá de Claudio que tiene un equipo en la categoría ¿cómo no? porque veo que no es solo un equipo bueno con cariño para Ariel Genaro Raceto y una foto también exactamente exactamente bueno, la tecnología te lo facilita antes cuando era la foto papel era más difícil que alguien te tome una foto ahora la selfie todo lo hace posible pero bueno el Tano Salerno tantos otros llevan tiempo pero tratamos de que salgan lo mejor posible ellos son los que juzgan después cómo quedó por lo general hago primero la hoja y dejo el espacio para que la dedicatoria si lo es muy extensa regulo el tamaño del dibujo depende lo que me escriban cómo calificarla pero bueno tener la firma del Aguilucho Galvez tener la firma de Fangio es un dato muy curioso yo no lo conocí personalmente al Chueco Fangio y una vez en un reportaje por esto mismo un amigo de La Rioja se enteró de que yo tenía todos los autógrafos menos el del Chueco Fangio y me mandó de obsequio una firma que a él se le había dedicado detrás de una postal del Museo Fangio es decir un gesto que es tan enorme como el valor que tiene para mí en la colección la firma del Chueco y poder tener firmas de pilotos de Fórmula 1 poder ir poder ir tengo firmas de pilotos de Fórmula 1 pero jamás pude ir a una competencia de Michele Alvoreto de Alain Prost de Pierluigi Martini pero bueno no conseguidas por mí sino por intermediarios en Gran Premio de Brasil Gran Premio de Estados Unidos que tuvieron la delicadeza de aportar para la colección como intermediarios lo que yo trato de hacer es justamente una especie de documento o de cronología de la campaña deportiva del piloto cuanto más joven cuanto más desde el principio mejor como todo integrante de una familia con chicos en edad escolar se reparte el horario como cada uno de los que somos papás en las actividades propias en la actividad de nuestros hijos y el rato libre como te digo va dedicado como yo le digo a eso a mi primer hijo a mi primer hijo no biológico sino adoptivo que es mi colección de firmas alfabéticamente ordenadas obviamente que quisiera que queden expuestas en un museo obviamente de automovilismo el día que yo no la pueda aportar ni la pueda mostrar en una exposición también donde quiera la gente que sea materia de poder exponerla de poder ojearla a las firmas están totalmente disponibles para todos los que nos gustan los fierros yo ya llevaba yo ya llevaba varios años con esta colección cuando perdimos a Ayrton Senna yo digo perdimos amamos el mismo compartimos la misma pasión y obviamente que es una de las tantas firmas que me hubiese gustado tener ¿y pudiste contactar para obtenerla de alguna manera? y están las tratativas pero vos imaginate que una rúbrica original a esta altura o sea en la colección obviamente que tengo un tributo con dos hojas dedicadas a Ayrton pero con firmas impresas obviamente de internet pero obviamente que haber tenido la firma de un grande como la de él como la de tantos otros estoy nombrando uno solo que fue uno de los históricos de la Fórmula 1 en el siglo XX el primer año que empecé con esta colección que era una sola carpeta porque eran 80 firmas 80 hojas en el no sé si el primero o el segundo año fui con una sola lapicera y dejó de andar en plena firma hoy me preguntás cuántas tengo obviamente que tengo tres en cada uno de los bolsillos porque es una herramienta de trabajo y no me puede faltar como al que ama la fotografía no puede tener no le puede faltar en este caso memoria en el mío no pueden faltar ni hojas en blanco circunstancialmente de alguno que encuentre que todavía no tengo hecho el diseño mucho menos bolígrafo para rubricar ¿para las firmas? el azul azul con negro también a veces los pilotos firman con una fibra o con una retráctil que tienen ellos le digo con tal de que sea tuya con tal de que sea la tuya y quede acá graficado con lo que quieras por lo pronto obviamente uno va bien equipado con motivo de este fin de semana me vengo preparando hace dos meses dos meses con los chicos de la fórmula del Mouras del Pista Mouras que todavía no están en esta colección obviamente y de las que como les conté me firman y todavía no tengo hecho el dibujo el día que me firman queda la promesa para la próxima vez que nos veamos y bueno de ahí de julio que es la anterior fecha que vine a ver acá al Mouras el T6 Pista y la Pickup nos tuvimos que poner al día porque promesas son promesas a todos los que aman el automovilismo no solamente pilotos sino prensa mecánicos que sigan teniéndome la paciencia que me tienen desde hace 35 años obsequiándome como les digo un minuto o más para que esta colección siga teniendo vigencia valor y siga creciendo hasta donde tenga ganas muy amable ¿Abrís la carpeta? Sí ¿Del final? así como la tenés pero si pueden caer todas las hojas exacto sí, sí, sí a ver si se puede un segundito para que hola a ver si sale a ver si sale para probamos un segundito dale bueno chicos también la pasión por el TC el automovilismo más fanático del TC bueno ahora un poquito por la C-Pickup pero yo colecciono gorras no me diga ¿Tengo más coleccionadoras? yo colecciono colecciono gorras y tengo más de dos mil gorras ¿Dos mil gorras? más de dos mil gorras por ahí no tengo lo que vos tenés esa memoria de dónde que esto que el otro pero yo la doy vuelta y tengo el papelito de dónde quién me la dio y tengo la de Ayrton Senna y tengo la firma de Ayrton Senna conseguida en San Pablo increíble y mi ídolo a nivel mundial Ayrton Senna no debe haber otro piloto igual como Ayrton Senna como acá Traverse exactamente ah bueno ahora no tengo pero tengo todo todo dos mil gorras originales de los pilotos claro únicamente de automovilismo de automovilismo y en lo posible TC salvo bueno la de Ayrton Senna Fórmula 1 pero de TC impresionante y soy de acá de La Plata y vengo en ese motorhome y trato también de ir a donde puedo por muchas razones tengo una nena de cuatro años y medio y bueno a no dejarla y todo y otro por lo económico te sale mucho vos te movilizas a San Nicolás no está lejos pero ya te tenés que ir el jueves el viernes y ya hace muchos días como estamos hoy por hoy pero bueno mirá vos qué cosa la gran duda que tengo porque esto en un estante entran cuatro mil firmas los míos son dieciocho carpetas donde agrupamos donde exhibimos dos mil firmas en dos mil gorras bueno la tengo en un galpón mire en un galpón que tiene diez por ocho y en acrílico sí sí porque otro otro maestro y cuando empezaste yo digo no es que trabaja en la agencia de seguridad vial bueno yo trabajo en tránsito acá en La Plata y todo digo bueno mira lo que tenemos en común vos la firma y yo la gorra y yo la gorra y la pasión por el automóvil que nos une a todo lo que estamos acá qué lindo qué espectáculo listo te felicito a vos a vos listo un gusto haberte conocido y si querés nos pasamos los contactos acá tengo ahora te dejo tarjetita para que vos me sigas por lo menos por facebook ahí estamos medio complicado porque soy por ahí vos sos otra generación yo soy una generación que con la tecnología muy poco no tengo facebook no tengo instagram viste entonces más en whatsapp y llamada listo otra cosa no bueno tengo el teléfono que te quedamos así en contacto así que un gusto me dijiste tu nombre Claudio Claudio de acá de La Plata ahora nos pasamos los contactos sí 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 es ¡Gracias!